¿Qué implica la creación de la gama Blexia? Blexia es la nueva marca de Ascenza que incluye la nueva gama de productos de bioprotección. Ha sido desarrollada para ayudar a los agricultores a adaptarse a un cambio en la forma de hacer agricultura. Una agricultura con menos residuos, defectos sanitarios y un menor impacto ambiental. Los productos Blexia son productos de origen biológico, provenientes de la economía circular y con un perfil de bajo riesgo. Y son clave en los programas de manejo integrado, ya que su inclusión en estos programas permite la reducción de la carga química de los productos citosanitarios tradicionales. Tú decides Ascenza porque eres imparable.